Llevaba una semana acojonado por una carta que me ha llegado de la DGT Os voy a contar la historia de cómo me acojoné de manera loquísima Por esta carta que me ha llegado certificada Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo por una zona que nunca he grabado en Oviedo Y que me parece una zona muy muy bonita Así que nada, bienvenidos a este vídeo Os voy a contar hoy la anécdota y por suerte librada Que me ha tocado la semana pasada Pues bien, como os he empezado a contar en el vídeo Me llegó una carta certificada de la Dirección General de Tráfico A través de correos Y como no estaba en casa Pues me dejaron la carta en el buzón Obviamente Esto fue el lunes Y no pude recoger la carta La maldita carta Hasta el viernes Que fue puente ¿Vale? El viernes que se hizo puente Y pude ir a recogerla por la mañana Ya que correos Como buen negocio o empresa Que forma parte del estado Pues no trabajan de tarde En la mayor parte de las oficinas Y en la que me había tocado a mí O la que me tocaba a mí Pues no trabajaban de tarde Así que... Un conocido No sé quién era Pero me ha saludado Así que... Nada Pues... Toda la semana divagando ¿Qué cojones era esa carta de la DGT? Lo primero Una multa casi garantizada Bueno, pues la cosa es que Como me llegó esa carta Yo dije Tenía que ser una multa por narices ¿Y por qué una multa? Pues bueno Porque la semana anterior Habíamos ido a Pajares A dar una vuelta en moto Y ya sabéis lo que ocurre Cuando vas por estos sitios Porque te alegras un poquito Aceleras de más Y tal ¿Qué ocurrió? Os voy a dejar por aquí arriba En las tarjetas El vídeo en concreto En el que no tiene nada que ver Pajares Pero bueno Hablábamos de ello Y fue donde ocurrió el todo Al final A la vuelta Yo quería venir un poco más rápido Porque Habíamos comido en Boñar Se hacía tarde Eran casi las 5 de la tarde Y yo quería llegar Para hacer cosas Y era domingo Así que dije a mis compañeros de ruta A ver Yo voy a tirar un poquito más rápido Así que en Pajares seguramente Que me aleje de vosotros Y me vaya ya para casa A toda leche Ya sabéis lo que ocurre Cuando vas un poco alegre Y con la moto Cualquier recta Entre curvas Un golpe de gas Ya te pone rápido En 100 por hora O incluso más Y bueno Es lo que ocurrió Ellos adelantaron A la entrada de Pajares Arriba Ya casi para empezar a bajar Adelantaron Y vi mi oportunidad Para iniciar Mi Vuelta a casa Como ellos adelantaron Adelanté Y vi que estaba Completamente lleno de coches Pues ya sabéis que pasa Domingo Pajares Coches Muchísimos Muchísimos coches Que van a 30 por hora Y es insoportable Ir calcando el freno Todo el camino Para bajar Entonces Adelanté Vi que no tenía Posibilidad de meterme Como ellos Así que abrí más gas Para intentar adelantar A todos esos coches Y meterme adelante del todo Lo cual Se me acababa La discontinua Y me tuve que meter Bloqueando un poquito La rueda trasera Entre coches La verdad que Un poquito peligroso Pero bueno Dentro de un control Siempre adelantando En línea discontinua Nunca en línea continua Pero que pasa Que es una zona De drones Cuando llego Abajo de Pajares Ya después de adelantar Bastantes coches Y bueno Ir a un ritmo Decente Pero tampoco Exageradamente rápido Abajo del todo Me encontraba En la recta La guardia civil Pues estos además Uno de los guardia civil Estaban pegados A la carretera Mirando todos los que bajábamos Con suerte Entre comillas Yo tenía una furgoneta Adelante Así que me pegué bien Al borde izquierdo De la carretera Y pegadito A la furgoneta Para evitar Pues que me vieran Si es que querían Pararme a mí O algo Esto es lo cuento Porque Da pie A que yo Durante toda esta semana Que me llegó la multa Pues me imaginase Que podría ser Una multa De pajares De bien Que me hubiera cogido El radar En algún punto Un radar Que estuviera por allí Escondido O bien Que tuvieran Al pájaro carpintero Sacando fotografías De los vehículos Y es que tengo que deciros Que esta semana Se he visto Que hay mucho dron volando Me he encontrado Ya tres veces El dron volando En las autopistas Y el helicóptero Un par de veces No sé si estaban Intentando Coger a gente O no Pero es lo que he visto Así que Mucho cuidado Las carreteras Que últimamente Están intentando Cazarnos Cuando me llega Esta carta el lunes La saco del buzón Veo que es una carta Certificada De la dirección general De tráfico Y obviamente Me empiezan a venir Un montón de dudas A la cabeza Será una multa De tráfico Seguro que es una multa De tráfico Me habrán cogido Con la moto en pajares Me habrán cogido Con el coche Yendo un poco más rápido Bueno Si era con el coche Tenía la seguridad De que no me iban A cobrar Más de 50 euros Por la acción Es decir Con el coche Pues sí que es verdad Que en la autopista Suelo ir Un poquito por encima De la velocidad Pero ya jugando Con ese margen De los 50 euros Y sin puntos Porque Soy de los que consideran Que la autopista Sí que tenía que estar Ya de una vez A 140 Si era de la moto Podría ser cualquier cosa Desde 50 euros Hasta no sabía cuánto Porque Como ya os dije Un golpe de gas Te pones en 100 En una carretera De 60 Fácil O incluso A más velocidad O bueno Tocas un poquito La línea continua Como ocurrió En el adelantamiento Arriba del todo De pajares Qué casualidad Que podría haber estado El drone Sí Bueno Son dudas Que me quedaban ahí En fin Dicho todo esto Dicho todo esto Pude ir el viernes A buscar la carta Y mi sorpresa Fue que Obviamente Nada más Hacogí la carta Me subí al coche Y no me pude esperar Para abrirla Abrí la carta Y ponía Estimado señor O señora Le comunicamos Desde su No sé si ponía Desde su concesión Bueno Es poner la carta Por aquí delante Que básicamente Nos decían Que se volvían Contando con nosotros Para una campaña Del vehículo Los airbags Del modelo De mi coche O el detonador Del airbag De X marca En concreto Se deterioraban Con el tiempo Con el calor Y la humedad Y demás Y podían llegar A explotar Es decir Tú ibas con tu coche Tranquilamente Y que podría llegar A explotar De repente Una cosa loquísima Pero me dio Un alivio Y una satisfacción Brutal Haber leído eso La verdad La verdad Así que Me siento Bueno Me sentí En ese momento Bastante feliz Y lo que hice fue Irme directamente Madre mía Que me atropella El paisano Además En línea continua La señora Hay que mirar Aquí todo grabado Señora La señora En línea continua Adelantando Menuda enferma En fin Es la primera vez Que me llega Una carta De la DGT En la que Me regalan algo Yo no sabía De verdad Que la DGT También regalaba cosas Chavales Regalan cosas No siempre es todo cobrar Pues bien Tampoco sabía Que los temas De campañas De vehículos Las metían A través de la DGT Y es que me dijeron El concesionario Que todo tema Que tenga que ver Con seguridad vial Caso airbag O algunos otros temas Pues te los Notifican A través de la DGT Porque así Nosotros hacemos Más caso Y obviamente Que hemos hecho caso A recoger esa carta A toda leche Pero bueno Una anécdota Para contaros Chavales Dejadme en los comentarios Si tenéis alguna anécdota Parecida a vosotros Con el tema DGT Si alguna vez Os ha llegado una carta Y os ha pegado Un susto de muerte ¿Cuánto es la multa Más gorda Que os han metido? Y Si os ha ocurrido Como a mí Que os ha llegado Una carta Para felicitaros El cumpleaños Y regalaros Un airbag nuevo Así que nada Yo con esta anécdota Me voy a despedir De aquí Me voy a recorrer Un poquito viedo Si os ha gustado el vídeo Sabéis compartirlo A darle like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Todavía Os dejaré mis redes sociales Por aquí debajo Y nos vemos En el próximo vídeo Con más y mejor Chao La gente va loquísima Sí señor Con el teléfono en la mano Menudos zumbados Está lleno de locos Hoy esto Qué susto a la señora Hay que cruzar en verde Y sobre todo Cuando somos personas mayores Y no podemos andar Ni correr Lo que tenemos que hacer Es cruzar en verde No en rojo Para que nos atropellen